¿Cuál es el enemigo? El enemigo de las lecturas de poemas es siempre el mismo, el índice. Vamos a leer y cantar para despedirnos. ¿Cómo no? El pequeño Valls Vienés. Lo cantó Leonard Cohen, lo cantó el maestro Morente, lo cantó Ana Belén y los va a hacer palidecer a todos ahora, esta mañana. Pequeño Valls Vienés. En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas y secadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con mil ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto por el melancólico pasillo, en el oscuro de Van del Lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Estevals de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas y hernaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Estevals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y lirios de nieve. Por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Estevals del Te Quiero Siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas. Y en las otras oscuras de tu andar quiero amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del bar. En Viena hay diez muchachas un hombro donde su lluvia la muerte y un bosque de palomas disecadas hay un fragmento de la mañana En el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca en los secos hay una muerte, hay una muerte hay una muerte para piano que brinda y azul de los muchachos hay mendigos por los dejados hay frescas guimaldas de llanto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals, este vals que se mueve en mis brazos Este vals, este vals, este vals Este vals, este vals de sí, de muerte y de acoñac que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero, amor mío En el desfanto me juegan los niños Soñando a piezas luces de Hungría Por los rumores de la tarde tibia Viendo ovejas y líos de nieve Por el silencio oscuro de tu frente ¡Ay, ay, 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 ay! Toma este vals, este vals, este vals de pintura quebrada Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de acoñac que moja su cola en el mar Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de acoñac Que moja su cola en el mar En prima bailaré contigo Con un disfraz que tenga cada de ríos Mira qué orilla tengo Baja pintos Dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografías Y en las ondas oscuras de tu andar Quiero amor mío, amor mío Dejaré mi sepulcro, amor mío Dejaré mi sepulcro, las cintas del vals Ay, 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 ay de sí, de muerte y de vergüenza que moja su coma del mar ¡Gracias!